En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 En medio de mezcla, varillas y ladrillos, cientos de albañiles festejaron su día y el de su patrona, la Santa Cruz. En cada construcción en proceso se colocó este símbolo para proteger la obra y a los trabajadores tengan un año venturoso, sin riesgos. Sí, es para proteger la obra y tanto a la obra como a uno que no se va a caer. En este 3 de mayo los trabajadores de la construcción conviven con el ingeniero de la obra. Como es la tradición, degustaron carnitas, tomaron refresco y cerveza. La fiesta se prolonga hasta la tarde. La cuenta de la fiesta corre por el encargado de la obra. Es el único día al año que les podemos festejar y regalarles algo a cambio del trabajo que ellos nos dan. Los albañiles construyen desde una pequeña barda hasta grandes edificios, desafiando diversos peligros como la altura que se vuelve más difícil controlarla a 15 metros. Está difícil aquí cuando anda uno instalando las columnas, porque hay que hacer un andamio y está peligroso para cruzar para allá con la madera y bajarla. Muchos de los albañiles no van a las aulas, aprenden en la escuela de la vida. Diversas razones orillan a estos hombres a este riesgoso oficio. Por la necesidad de trabajar, y ya sobre eso entramos a esto y a eso nos hemos dedicado. Cada trabajador se especializa en alguna área específica de la obra, volviendo a unos verdaderos expertos como carpinteros, plomeros y maestros de la cuchara grande. Lo dividimos en tres, que es albañilería, son todos los que pegan tabique, cuelan losas, aplanados, detallados. Una parte importante de las construcciones son los chalanes, aquellos que realizan diversas labores como el acarreo de mezcla con botes que pesan más de 20 kilogramos. El trabajo de estos hombres está presente en todos lados, en cada pared, en cada piso, en las pequeñas casas y en los grandes edificios. Felicidades a todos los trabajadores de la construcción. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.